Presentamos, Entrevista. Saludamos a esta hora a José Javier Orellana, analista económico que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Retos que tiene el nuevo gobierno desde el punto de vista económico? ¿Hacia dónde tiene que apuntar o qué es lo que debe establecer a priori? Lo primero es la pandemia. Ante todo, se tiene que resolver la pandemia de una manera exitosa, porque como ya estamos viendo, ya llegó la variante brasilera, hay variantes nuevas como la de la India, que tarde o temprano llegarán al Ecuador. Entonces, tenemos que lograr el cometido de los 9 millones de vacunados en los primeros 100 días. Eso es lo primero. ¿Y de ahí? Eso es lo primero. Bueno, a ver, eso te crearía la suficiente capacidad para poder regresar al comercio. El comercio es la segunda fuente de empleo formal en el Ecuador, la primera siendo el servicio público. Sin comercio en el Ecuador, ¿cómo recuperamos ese medio millón de empleos perdidos durante la pandemia? Y recordemos que cada año ingresan 150 mil jóvenes a la población económicamente activa. Entonces, el Ecuador necesita primero la pandemia, después atraer inversión. Inversión en cantidades masivas. Probablemente se necesiten más de 11 mil millones de inversión adicional para poder generar los empleos que satisfagan ese medio millón de empleos formales perdidos, más los 600 mil que se creerían en estos cuatro años. ¿Y cómo logramos atraer esa inversión? Bueno, un buen primer paso es este voto de confianza que nos han dado los extranjeros, las bancas de capital, los mercados de capitales, al reducir el riesgo país, al recomprar nuestros bonos en el mercado secundario, diciendo, ok, el riesgo país de Ecuador es menor porque sí creemos que va a poder pagar sus deudas en el futuro cercano. Ahora tenemos que crear otros proyectos, proyectos que traigan capital, tanto público como privado, porque el sector público no tiene el capital. Petroecuador, por ejemplo, no tiene suficiente capital para explotar y crecer su producción petrolera. Estamos estancados, Petroecuador con 400 mil barriles más o menos y 100 mil del sector privado. Estamos estancados en medio millón de barriles de producción diaria, cuando la meta de ambos minomios era 750 mil barriles diarios. Y el señor presidente electo habla de potencialmente doblar la producción a futuro. Y esto es algo súper necesario por la dependencia que tiene Ecuador en el sector petrolero y además por el hecho de que, como mucha gente sabe, habrá un pico de demanda de petróleo en el cercano futuro, 10 a 20 años, que pondrá un techo al precio a futuro. Entonces tenemos que explotarlo ahora, tenemos la minería, tenemos que también pensar en proyectos nacionales, por ejemplo, como el quinto puente aquí para mejorar la capacidad, la logística, los costos, reducir los costos de producción y de logística, que sería el puente sur en Guayaquil, podemos hablar del viaducto Quito-Guayaquil, que son grandes obras que podrían hacerse en alianzas público-privadas. Ahora, pero para traer esa inversión, también hay que tener, hay que establecer condiciones. Y le pregunto esto porque siempre se ha hablado de la salida de divisas, una situación que impide o que complica que la inversión llegue. Sí, el impuesto a las salidas de divisas básicamente te obliga a que el dinero esté aquí más de un año. O sea, hay gente que ha traído dinero acá para financiamiento de 366 días. Pero ese no es solo el dinero que queremos atraer, porque esos son créditos. Queremos también atraer inversión. Gente que venga a poner, a comprar plantas, a poner industrias, a comprar tierras, a poner balanceado, fábricas de balanceado para camarones. Entonces, eso genera trabajo, no solo financiamiento. Y hay que darle seguridad jurídica a toda esa inversión. Sí, para todo esto necesitamos estabilidad jurídica, gobernabilidad. No quiere tener un problema que esté azotado por gobernabilidad. Tenemos que reducir la criminalidad. Ecuador ha tenido una elevación de los siniestros que va de la mano con la pérdida del empleo. Eso hay que reducirlo. Esto, por ejemplo, afecta mucho. Tengo clientes que están en compañías de seguridad o en logística, que me han indicado cómo se han incrementado los costos. El mismo hecho de la pandemia, que se han reducido los horarios de trabajo, etc. Todo esto está vinculado. Pero la meta de poder crear suficientes empleos es la prioridad número uno para el país. ¿Y para eso no cree usted que también se necesitan reformas laborales o un nuevo código laboral? Bueno, el código laboral es de 1938. Entonces, esto necesita dinámica. Las nuevas, por ejemplo, ¿quién en Ecuador pensaría que el gran porcentaje de la población está en teletrabajo? O sea, el teletrabajo no es nuevo. Es algo que ya existía décadas atrás. Pero ahora se ha convertido en parte por la pandemia. Se ha digitalizado la economía. Entonces, ahora hay más delivery. Son nuevas formas de trabajo. Entonces, tenemos que adecuar el código de trabajo para la modernidad, para lo que se viene. Porque esto no es... La pandemia simplemente adelantó el futuro. Adelantó tres, cinco años lo que iba a suceder, de todas maneras. Entonces, teletrabajo, por ejemplo. Ecuador no es un lugar fácil para colocar empleos de servicios. Por ejemplo, como Perú o Costa Rica. O ciertos países en Centroamérica que es más fácil colocar, por ejemplo, lo que se llama business outsourcing. Centros de llamadas, etc. Que usualmente generan mucho trabajo, especialmente para jóvenes. Y eso le falta al Ecuador en definitiva. ¿Y en tema tributario? Bueno, en el tema tributario hay dos temas. Uno, por ejemplo, Ecuador. Tenemos que empezar a considerar las zonas francas. Zonas francas para productos de exportación. Que es algo de lo que poco se ha hablado. Tenemos zonas especiales de desarrollo. Pero la tipología es complicada. Miren la cantidad de trabajo que se ha generado en Colombia, por ejemplo, usando zonas francas. El señor presidente electo ha hablado de que él no quiere elevar los impuestos. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar que, por ejemplo, el ISD no es solo un impuesto a la salida de divisas. Es un impuesto a las importaciones. O sea, genera 1.200 millones de dólares como tributo. Pero gran parte de ese dinero es porque hace más caras las importaciones. Entonces, aquí viene un tema de reducir los costos de producción en Ecuador. Y tú hablas con un transportista. Te va a decir, aquí pago menos gasolina, pero pago más por la tractomula, pago más por el trailer, pago más por las llantas, etc. Entonces, aquí tiene que haber un pequeño ajuste. No es pequeño. Va a haber un ajuste en la economía. Para tratar de incrementar es la productividad. Al final del día, lo que necesitamos es ser más productivos, generar más divisas. Por ejemplo, el sector turístico está moribundo ahora, pero es un sector que puede generar mucho empleo a futuro. La pandemia no estará con nosotros toda la vida. Esto tendrá, ya estamos pasando una etapa, una segunda ola. Pero tarde o temprano, al menos los países desarrollados, se moverán, tendrán casi toda la población vacunada y volverán los viajes, el turismo. Entonces, eso es un sector muy importante para la economía ecuatoriana. Y hay que establecer las condiciones adecuadas para irlo desarrollando de a poco. No solo eso, sino también salvarlo. Me gustó mucho la idea del señor presidente electo, que también se lo había escuchado a Fallback Muñetón, la cámara aquí, de reducir los impuestos del IBEX para los feriados nacionales. Porque tú con el turismo nacional puede que mantengas abiertos muchos locales de turísticos y de restaurantes, etcétera, que de otras maneras empezarían a cerrar. Y tú no quieres destruir industrias, tú quieres que estas industrias permanezcan para cuando se resuelva el tema de la pandemia. Y se debería entonces darle todas las facilidades en el sentido de reducir estos impuestos, aunque sea como los feriados a nivel nacional que se dan en nuestro país. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, por ejemplo, los impuestos a las ventas. En Colombia te dan feriados del IVA. El comercio también ha sido muy afectado. En general, nosotros no somos los únicos países del mundo sufriendo esto. Si uno lee la prensa española, la prensa en Estados Unidos, lo único que nosotros tenemos como Europa, estamos restringidos porque nosotros no emitimos dólares. Somos como los españoles que no emiten euros. Tenemos que pensar cómo generamos más trabajo. Y la gente ecuatoriana es muy hábil. Nosotros, por alguna razón, somos los primeros exportadores de bananos del mundo. Somos los primeros en camarón, los segundos en flores, los terceros en pesca. O sea, cuando queremos, podemos. Bien, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, José Javiera. Muchas gracias a ti, Javier. A usted, a usted. Gracias, el analista José Javier Orellana. Vamos con más información.